¡Muy bienvenidos chicos! ¡Sereo! ¡Venos al décimo de ese segundo episodio! Creo que sí, al décimo... Bueno, venos al nuevo episodio de la serie Los Mapaches del Oeste Hoy estoy solo chicos y hoy me voy a ir a raidar Diosito porque yo lo valgo Vale chicos, he de deciros que seguramente cuando estéis viendo esto Ya habrá pasado todo lo del accidente, ¿vale? Lo de que nos cargamos a muchísima gente y demás Pero ¿qué pasa? Que cuando vosotros estoy viendo esto yo estoy de vacaciones Entonces estoy grabando esto después de que pase eso Pero antes de que pase lo siguiente que no lo voy a decir por si aún no lo habéis visto Así que si está entre medias y no sabéis muy bien a qué, cuándo es esto Es antes, ¿vale? Es después del accidente pero antes de que pase lo nuevo Ya veréis, os dejo ahí con el hype y yo a lo mío He de decir que ha habido mucha gente que después del accidente ha venido a atacarnos Pero hay unos en especial que se han pasado muy de listos Que los tenía el ojo fijado porque fichaba ahí porque tenían una casa bastante grande Y he dicho, pues que oye, que mejor momento ahora que coger irme yo solo Porque ahora hay casi nadie en el servidor Había dos o tres personas, había muy poca gente Y digo, irles ahí y reventarles Por la mañana y por eso mismo no hay casi gente Tío, 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 eso dormido No le voy a robar ni nada Y tengo encima 500 glory coins Que son parte de la recompensa que sacamos Y los cuales voy a utilizar para comprar como suponéis dinamita, ¿vale? Vamos a entrarle a la gente este, yo creo que va a tener bastantes cosas Así que a ver que pillamos Dinamita, ppp, pp, pp, dinamita, aimo Dos, voy Voy Y ya no me da para más, ¿no? Un sufficient found Vale, pero si yo así ¿No me dejas? Quiero comprar una más, tío Cuántas dinamitas, ¿eh? Dame, vas, dame, vas No Cuatro dinamitas Bueno, vamos a ir con cuatro No sé yo, es que no, tampoco sé Es que tengo miedo de la casa porque hay varias capas, ¿vale? O sea Es una casa que a veces se fuera y ya ves varias paredes Así que tengo varias Bueno, tengo entre las Bueno, bueno, yo creo que vamos bien Vamos con la cebra más o menos lentos Pero no pasa absolutamente ni media Vale, la zona era A ver, déjame que me sitúe Que con la niebla y todo Vale, era para allí Para la zona de nuestra casa Para la derecha de nuestra casa más o menos Sí, creo que sí Parece que no me quiere hacer daño Y me pego yo el talagazo Ay Bueno, bueno Por cierto, chicos He de deciros que Tengo el rifle, ¿vale? Este rifle de aquí El cual lo sacamos de que dormía un tío O sea, cuando pasó lo de la explosión Que en el vídeo de Nexus no se vio, ¿vale? Cuando pasó lo de la explosión Que matamos a todo el mundo Choricillo murió, creo Y Fesback, creo No lo sé si Fesback murió Pero yo no morí, lógicamente Porque la se había puesto yo Entonces me tuve que salir de la tribu y demás Por eso mismo Aproveché Os acordáis que tenía daño subido del anterior vídeo Pues aproveché Pille a un tío Le pegué un golpe Lo dormí Le robé el rifle Y le robé algunas balas Las otras balas las he comprado yo Así que eso mismo, ¿vale? Pero fue gracioso porque Fue reventar todo Empezar a lootear Se me cayó el juego Entré Y claro, la gente había Y sus cosas Y de hostia que nos han robado, ¿sabes? Entonces aproveché yo Y pa, 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 pa Reventé por los lados Y bueno Y eso Vale, esta casa está muy Bueno, buenas tardes Muy tochas Hay bastantes casas Ya no soy un cagado por la niebla Pero no pasa nada Porque yo sé la zona Hay bastantes casas como esta de aquí Que están bastante, bastante tochas Y por cierto No sé si voy A ver Os voy a explicar un poco Cómo es la casa, ¿vale? La estructura de la casa Vais a verla Es como una torre gigante Y alrededor hay plantas Quiero hacer una construcción Un trampolín El de toda la vida Coger, saltar, ¿vale? Y las plantas me van a ir disparando Entonces Voy a pillar escudo Voy a ir defendiéndome Si no se me cae el juego ¿Vale? Si no se cae Voy a pillar escudo Voy a ir defendiéndome Y voy a intentar caer Al lado de las plantas ¿Qué pasa? Que están en las esquinas Y solo me dará Dos plantas, ¿vale? Entonces Caigo al lado de una planta Encima hay plataforma En la que no hay planta La rompo con la espada La pico de dos, tres golpes La rompo Y... Ya está O sea, pongo la dinamita Y voy entrando, ¿vale? Supongo que cuando salte Tendré luego Voy a saltar Porque te pillo los paracaídas He pillado cinco paracaídas Sí, vale Suficientes Calculo que gastaré unos Tres Cuatro Cinco Me perdo los casos No, creo que más Así que eso mismo ¿Vale, chicos? Recordaros también Mientras que voy para allá Que, como sabéis Estoy de vacaciones Así que estaré por Bilbao ¿Vale? Toda la gente que estáis de Bilbao Ya os lo dije hace tiempo Si queréis verme por ahí Eso iré subiendo fotos De donde voy estando Y cosas de esas abajo Tenéis el link Tanto en mi Instagram Como en mi Twitter En el cual podréis verme Por ahí A ver si me pilláis por ahí Si me paráis por ahí Me va a pedir una foto Pues lo de siempre Ya sabéis que no tengo Ningún problema ¿Vale? Así que eso, chicos Pues nada Pues en principio eso Creo que no os tengo Nada más que deciros Esta es una casa Bastante atucha Pero esta no son Son la de detrás Está justo en la otra parte La otra orilla Voy a cruzar por aquí No sé Lo único que me preocupa Que es lo que De verdad Me preocupa Es donde construir la atalaya Porque yo quiero entrar Por una zona Donde hay agua O sea, es mar Pero no está tan grande O sea, no es profunda Casi ¿Vale? Así que yo creo Que eso va a ser Una buena zona O sea, me molaría Que esa fuese Una buena zona Para poder entrar Vale, esta es la casa De William Mochas Si no me equivoco Vale, se está yendo La nirla y todo Por fin Y no estamos muy lejos Estamos literalmente Aquí al lado Esta casa de la raíz De Aaron hace muy poco Así que he estado mirándola También antes Por aquí Y tampoco he visto mucho Es que de abajo Tampoco se puede ver mucho Esa casa Y esta de aquí delante Es la que Esta es o es la siguiente No lo sé Uy, hay un montón de fundantes Los fundantes no lo había visto, eh Los de los fundantes No lo había visto Hostia, plantas aquí a la izquierda, eh ¿Esa planta? Se han puesto ahí un peaje, ¿no? Se han puesto la planta ahí en plan ¡Hostia! El próximo episodio Vale Esto sí que lo quiero hacer Va a ser raideando barcos ¿Vale? Porque hay un montonazo de barcas Como esa grande Hostia, espérate Espérate que se lía Espérate que la planta esa me la lía Vale Hay un montonazo de... A ver esto ¿La hace daña aquí? Creo que no, ¿no? No Hay un montonazo de barcos Los cuales seguramente tengan... Mira, mira, mira Esa es la casa, chicos Ese torreón de ahí Eso es lo que quiero raidear Hay un montonazo... Un montonazo de barcos ¿Vale? Los cuales tienen... Loot y cosas Y me molaría Vale, ¿veis lo que os digo, no? A ver Hostia, ahora que lo pienso Me he dejado el escudo, ¿verdad? Me he dejado el escudo Vale, voy a volver Voy a cortar Y vengo con el escudo de metal Fuck Vale, chicos Se me ha ocurrido Una genialidad ¿Vale? Que vas a decir Nefa, eres un puto genio ¿Vale? He cogido esto Vale, por cierto Voy a haber dejado los glory coins allí Y no me he acordado Bueno, no pasa nada Voy a poner esto aquí Vas a decir Vale, está muy bien ¿Y ahora qué? Esto se me ha ocurrido Y ya puede ser Puede ser que sea muy worth ¿Vale? Quiero que te quites la... Lo he enclenado Vale, ahora Entonces aquí Si ahora Si esto No Me falla Puedo poner ¿Veis por dónde va el asunto, verdad? Entonces puedo poner esto Tal que así ¿Vale? Y aquí puedo poner esto Entonces Ah, se ha puesto mal Ahora Entonces Ya que aquí No sé si lo voy a poder poner Puedo Crearlo tal Que así Empezar a subir Por aquí Uh ¿Ya no me deja o qué? Is height of water platform Hostia Pues ya no me deja Así no me deja Y así Ni de coña Ni de coñísima Loco Lol Fuck Va, pues se me ha jodido el plan un poquito Bueno, no pasa nada A ver si puedo He venido súper lento Con el caballo Con el peso Pero bueno Vamos a mirar A ver si puedo construir Aquí abajo ¿Se puede construir Debajo del agua? O sea, no tendría que tener ningún problema Voy a poner el caballo aquí delante A ver si por algún casual No me atacan las plantas Creo que no deberían llegar A ver La cosa es llegar A uno de los puntos A una de las esquinas Que supongo será la de la derecha En que haya dos plantas La otra no me tendría por quedar Vale, a ver Yo aquí puedo construir Con enemy fundación Orgade Vale, pero aquí ya puedo construir Perfecto Entonces ahora Solo me falta poner esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y ahora ya debería estar por otro lado ¿No? Sí, muy bien Muy bien, Nefita Estás tú muy fino hoy, eh Vale ¿Puedes por favor poner? Ahí ¡No! Ah, sí ¿Le he puesto bien? Sí, le he puesto bien Vale, perfecto No he dicho nada Entonces Vale, entonces Es tan sencillo Como hacer así Y empezar a tirar Para arriba Era buena idea Lo del barco, tío De todo Vale, santa ¡Yujuu! Era muy buena idea Lo del barco, tío Pena, pena De que no De que no haya funcionado A lo mejor quizás Si llega a poner más Más base O sea, más Más fundación Quizás sí que me hubiese dejado No lo sé No lo sé La verdad No lo sé Ah, por cierto Espérate Voy a poner Por si acaso Vamos a ponerlo en pasivo No vaya a ser No, tío No, quédate ahí Quédate ahí No vaya a ser ¿Sabes? Que por algún casual Me siga Y se me muere el caballo Porque entonces Ya no nos saldría Para nada Retar ¿Cómo he atravesado esto, loco? Están más pukeadas Las escaleras debajo Del agua Ahora, por favor, ¿puedes? Gracias Si al final me hago ¿Te imaginas que me hago así? Sería muy triste, tío Venga, para arriba Para arriba Para arriba Para arriba No he traído muchas escaleras Porque tampoco No pensaba que iba a necesitar muchas Tampoco Lo malo es que hemos hecho muchas de prueba Yo creo que desde aquí Llegamos Bien Deberíamos O sea, ya creo que sí Vale Pues ahora vamos a coger El escudo Y vamos a Entrar A la base ya Tengo que saltar Completamente para esa zona Si os fijáis Lo bueno es que La planta de la izquierda Está justo en la esquina Entonces Si salto directamente Para allí No debería En ningún momento Pegarme en la planta de allí Vale Espadas ¿Cómo voy de peso? Voy a llevarlo bien, ¿no? Es que el minero del escudo Pesa como su madre, tío Bueno, en verdad A ver, en perdón de los casos Puedo bajar a por más Así que NP tampoco Vale Me voy a equipar el escudo Esto me lo voy a poner aquí Me voy a equipar el escudo En la offhand Y esto aquí Eh Prioritario Caer y romper la planta esa de allí Que por cierto Tampoco sí Si están para atacar a personas O sea, a lo mejor Nos libramos bastante de todo Pero bueno Por si acaso A ver si Después del raideito este Eh No nos dan por el Durante unos días Por lo menos Por cierto, eh Diréis que no estuvo guapa la explosión O sea Me la marqué Me la marqué bastante además O sea, yo creo que Es la primera vez Que nos cargamos Me cargo tantísima gente De golpe, tío Pero bueno Estuvo guapa, estuvo guapa Hostia Esta foto Ahora que lo pienso Está bastante, bastante guay Incluso creo que la utilizaré de miniatura Antes estaba pensando Digo, a ver cómo hago yo Una miniatura de estas Vale, chicos ¿Estáis ready? ¿Veis la planta de la izquierda? ¿No? Esa de la izquierda No me tendría que hacer daño Solo me tendría que hacer daño La de la derecha Pero tampoco mucho Por el simple hecho De que Voy a saltar Así Vale Tengo que caer allí, eh No pegan las plantas ¿En serio me lo estás diciendo? O sea, primero No pegan las plantas Y segundo No llego Ah, sí, sí Que pegante Vale, vale, vale Necesito más escaleras Necesito más altura Fuck it Fuck this ¿Ahora cómo salgo de aquí yo? Se lo rompo de un golpe, ¿no? A ver, chavales Ahí ya les he quitado el agua Vale, se van Que estoy aquí yo Equipando yo Eh Aquí arriba Podría hacer algo No, esto está cerrado además No, no Tengo que volver a saltar Tengo que hacer más escaleras Y venir otra vez Vale, no pasa nada Absolutamente Ni media baja Puedo saltar por aquí Perfectamente Mmm Qué pena, en verdad, eh Podría haberse llegado Bueno, sabemos que Sabemos que las plantas Por lo menos Eh Atacan, ¿vale? Pero tiene el rango Super low O sea, solo es Para raideos Las plantas Vale, pues Me va a tocar ir a craftear Más Más Escaleras Subir más para arriba Y Reventar eso Vale, chicos Salto allí Número dos Acción Lo malo es que tengo que saltar En primera persona Para que no me den las plantas Vale, a ver Poquito a poco Y bajamos bien Solo me da esa Es lo bueno, eh Vale, si me queda aquí Estampado en la pared Supongo que no habrá Ningún tipo de problema En ir cayendo poco a poco, ¿no? Vale Mete para atrás Que como te dé la de al lado Entonces la hemos liado, compañero Bueno, lo veo súper Poco, tío Espérate, que me paso Que me paso Que me paso Y la lío ¡Yo! ¡Fuck! Me voy a saltar, tío Tengo que volver a saltar Mi mía casi me mata, eh Vamos Ahora estoy cayendo bien Ahora estoy cayendo bien, eh Chicos Me la he cargado Me la he cargado Creo que me la he cargado, eh Creo que me la he cargado Creo que me la he cargado Creo que me la he cargado Y en el caso ese Solo necesitaría Ir Me ha matado, tío Me cago en su vida O sea, a ver Cargármela Me la he cargado Ahora solo hace falta Eh, comprobar No, creo que me la he cargado No Quita Loco No No, 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 no Dios, qué susto, qué maldad Se me ha quedado buqueado, tío Ah, tengo 27 segundos Vale Creo que me la he cargado, eh Creo que he llegado a romperla O no lo sé, tío Entonces, ¿cómo me ha matado? No lo sé Creo que le he dado un par de golpes Eh, no lo sé Necesito otro paracaídas Eso sí Y otro escudo ¿El escudo se me ha roto? Hmm Bueno, ahora veremos A ver, voy a volver ahí A ver qué he hecho Vale, chicos Pongo al día de lo que ha pasado, ¿vale? He vuelto He cogido 6 paracaídas He saltado He pillado mi loot Y sí que me la había cargado, ¿vale? O sea, con el daño subido que tengo Y tal Me la he cargado bastante fácilmente He tenido que volver a saltar un par de veces más Pero bueno Worth, ¿vale? Ahora viene el problema ¿Veis lo que os decía? Que esto parece que hay aquí doble pared Y no me mola una mierda Voy a poner eso ahí Mmm, no No me convence Ahí No, no voy a ser que luego no pueda entrar Es que no sé si es que están mal puestas O es que de verdad hay dos pared Doble pared Voy a poner solo un TNT Me han hablado por TDS Faceback Pero no lo voy a contestar Porque estoy grabando Vale Con una pared se rompe En el... No lo sé Voy a saltar Mmm, 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 mmm Voy a utilizar Paracaídas 9000 Creo que no lo he llegado a romper, ¿verdad? No 9000 no lo rompes Y lo he puesto... Hostia, ahora que lo pienso No he pensado que... Por cierto Porque siempre se me rompen los pantalones Lo primero, tío No he llegado... No he pensado que a lo mejor... Que a lo mejor... Solo se rompe... O sea, se rompe la plataforma Si no las pongo bien arriba Mmm... 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 Complicado Eso es complicado Es complicadito eso, ¿eh? Pero bueno Ahora ya por lo menos Hemos roto la planta de ahí, ¿vale? Así que más o menos Ya el escudo, por cierto O... El escudo a cascarla, por ejemplo Pero bueno Se ha aguantado bien Además pego buenas hostias Entonces me las cargo rápido Vale, eeeh... Me habría roto la... ¿Cuántas vidas? Creo que tienen 15.000 las paredes Lo malo es que tengo que ir haciendo esto Cada vez que... Que quiera romper eso A ver, voy a bajar un poquito la cámara Ahí está Vale Y ahora lo mismo No va a caer Mirad a ver cómo se ha quedado derroto Y yo supongo que ahora Me tocará tirarlo con... Voy a dejar que caiga un poquito Tirarlo con... Con la espada directamente He dejado que caiga Pero a lo mejor me he pasado, ¿no? Dejando que caiga Tira por aquí Que no quiero esa... Vamos, esa planta no la quiero ni oler ¡Uuuh! Me peinó, güey Me peinó Vale, vale Quieto aquí, quieto aquí, quieto aquí, quieto aquí ¡Uf! ¡Estáte quieta! ¡Estáte quieta! ¡Estáte quieta, planta! Es complicado, en verdad, hacer esto, ¿eh? Sí, esto... Sigue disparando, sí, sigue disparando ¿Y esto cuánto está? A ver... 600 Va, esto me lo rompo rápido No me he subido, como veis, no me lo he subido todo año Siempre suelo tener entre una media de 8 de daño y 9 Pero me lo he subido también un poco de espacio Necesitaba espacio, fortitud, vida Lo he distribuido un poco bien, ¿vale? Pero bueno, esto, como veis, se rompe En nada y menos estamos dentro El problema, como tenga otra pared Me la voy a acabar picando Porque me la voy a tener que picar La cosa es... Que no, sí tengo espadas Escucháis, hay animales en agresivo, ¿eh? Bueno, en agresivo, en defensivo Al loro con eso también, ¿eh? Y a mí me falta media vida También es otra The one shot ¿Estos los pillamos? Al principio todo utilizando No sé si os acordáis que en un vídeo de Nexus Había... Que un tío tenía un montonazo de artefactos Estos los pillaron... Eh... Toma, eso por listo Los... Pillaron... Esto de aquí Estos son pinchos, ¿o qué es eso? O es una partícula de esto Los pillaron utilizando lo de la casa, ¿vale? O sea, estos también son tramposos Porque esta casa... Bueno, la madera de esta casa La han conseguido... La han conseguido... Eh... Yendo al... Lo diré Yendo... Yendo a... Por cierto, ¿esto se ha hecho daño? Sí, no, no se ha hecho daño Yendo a... La... De esto de los artefactos, ¿vale? A la cueva que estaba bugueada No se lea el nombre Así que, bueno Dentro de lo que cabe, pues oye Dos pájaros de un tiro Vale Oh, perfecto No tienen dos Simplemente si no es que... Oh, chaval Perfecto Chao ¿Es una cabra? ¿Tienen jodidas cabras dentro? Vale, esa era la puerta de entrada What the fuck? Cabra Date quieta, ¿eh? ¿Cómo tienen una cabra en casa, tío? Vale, a ver Mmm... Esta era la entrada Entonces tendrán allí todo Entonces supongo que esto Estará vacío Y lo lógico sería entrar por aquí Quizás por ahí no Porque a lo mejor no se obstaculiza el paso Alguna... Voy a ponerla aquí en medio Ahí está Uh, le he clavado en medio, en verdad, ¿eh? Tres, dos, uno 9200 Se la ha hecho sola de la izquierda, ¿no? A ver, la he hecho, no ha hecho nada No, vale, pues esta la podemos romper igualmente Eh, oye Mmm... De momento llevamos 200 glory coins invertidos en el... En el raideo Si sacamos más Estaría muy, muy top O sea, toca, ¿no? Toca que salga rentable algún raideo, tío Ya vamos... Los últimos... Tres raideos creo que no han salido rentables para nada Incluso uno que hemos hecho con Nexus Tampoco, creo No sé, no me acuerdo Ay, Dios mío Bueno, lo bueno es que se quedan casi... No se rompen del todo Pero se quedan ahí a puntito de caramelo Y ya ves tú con 10 golpes Con unos 50 golpes así ya lo rompes Ese por 5 tren queda... Por ahí, más o menos Unos 30... Unos 70 golpes más o menos se rompe Y está la cabra detrás, tío Cabra nivel 46 La cual... Me va a atacar ¿Qué es esa otra? Poner esto aquí No voy a hacer que tengamos que peinarle a la cabra Por cierto, he tenido que también dejar en casa Las... Las balas La mitad de las balas Porque aquí no, no, no Esto me ha pegado Porque no me da el peso ¿Veis como hay algo aquí? Os lo he dicho que aquí había algún tipo de estructura Porque si fijáis que la cabra está subida Yo le pego aquí Pero creo que a la cabra no le haga daño No, no, no Está llenando la pared de sangre, loco Vale, vale, vale Se va a romper esto, eh Al loro Al loro con la cabra que nos la lía Está recargado dicho, ¿no? Sí Cabra No me toques a mí Uy Vamos a romper esto Vale, muy bien Se me rompe justo Eh... Hombre, yo prefiero que te quedes ahí, eh Cabrita What? Se ha quedado cero Ok Oh, fuck Esto sí que me ha jodido, ¿ves? Oh, fuck 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 Vale, pues esta me la voy a picar Y vosotros no lo vais a ver Aquí supongo que haré un corte, ¿vale? Vale Vale, chicos Me la he cargado, eh Está rota Parez rota Wow Eso ¿Veis cómo? Eso es que hay alguien ahí Vale, hornos aquí Hornos con pin Hornos con pin La cabra me va a venir a atacar, ¿no? ¿Le puedo hacer daño desde aquí? No ¿Lo está escondido? Ven aquí, ven aquí Cabrita, ven Mierda, estoy gastando balas para nada, tío No sé si le doy a la cabra, eh No estaría mal cargarme la maldita cabra, tío Oh, fuck Oh, fuck Esto que sale Vaya, hombre, cabra Que viene, que viene ¡Oh! Que nos montamos los alfermines, chicos Ven, ven, ven aquí, ven aquí ¡Ah! No, no, no No, no El ratón, que no me haga el ratón ¡Ah, ah! ¡Chicos, alfermines! ¡Que viene la cabra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia, espérate! Espérate No me la vas a jugar tampoco Porque por ahí no puedo pasar, ¿sabes? ¡Lol! Vale Cabra, ¿qué tienes? Uh Bueno Bueno Indicio de que algo, algo habrá Se están moviendo todos los animales abajo Lo escucháis, ¿no? Vale Hola, buenas tardes Bloqueado 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 Y esto Esto supongo que serán las puertas para entrar O sea, no me queda ninguna otra espada, ¿no? No Me quedan tres escadas que las tengo en la cabra La cabra en... En el caballo Vale Vamos a limpiar morteros A ver, primero de todo Mierdón De vera This is the shit Huevos de dodo Huevos de... Desper... Desperotis? No sé cuál es No sé qué animal es, tío Bueno, más huevos En general huevos Oh, 1280 de... Spark powder Perfecto Vale, aquí hay carnecica Esta planta también la voy a llevar Que esto se puede vender, creo Si no me equivoco Vale, voy bastante jodido de peso ¿Habrá pinturas? Dime que hay pinturas Las pinturas se venden caras No No verá nada Mierdón Voy a romper esto Voy a ir a bajar A dejarlo todo Y... No hay nada Vale Vamos a romperle esto Hay dos camas No, espérate Vamos hasta aquí, ¿no? O sea, lo veo por... Se inventó Mira Ok Intenta ir a farmear What? Intenta ir a farmear artefactos Artefactos O sea, habéis visto Lo puto tramposo Obsidiana Lo que puedas Para conseguir glory coins Y comprar más huertos grandes Y tienes suficiente Intenta pillar el pantano De semillas plata O que no nos quedan Qué puto tramposo, tío O sea ¿Veis lo que os decía, no? De lo de los... De los artefactos, tío Vaya puto tramposa, loco O sea, telita Vale, pues Voy a bajar abajo Voy a dejar todo el loot Este, este, este Este también tiene aguanta la vida, ¿no? Vale Voy a hacer eso, ¿vale, chicos? Voy a bajar abajo Voy a dejar el loot Voy a pillar más espadas Y venimos a... A romper todo esto Que por cierto Esto es de aquí No sé si se podrán romper Como... No sé, es que tampoco quiero gastar A ver, tengo espadas, ¿vale? No quiero gastar más No quiero gastar No quiero gastar más esto O puedo hacer lo siguiente Puedo romperlo todo Hago el corte Así veis lo que hay Vale, ahora vengo Por cierto Vale Estar más paracaídas, tío Vaya animales, ¿eh? Habrá que ir a echarle el ojo Bueno Vale Todo listo Loot preparado Para ser saqueado Esto me lo voy a llevar Bueno, eso sin más Tampoco es que hubiese gran cosa Semillas Mierdón Esto eran los morteros Que ya los habíamos visto Nada Eh... Hoguera Vale Empezamos con los armarios Eh... La paja La paja pesa... Cien de peso Voy a tener que pedir que alguien venga a ayudarme Ahí quiero yo, ¿eh? Sincientos... Oh, pólvora Diez... Mil Decementing Paste O sea LOL 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 Pues esto es para mí ¡Uh! Pistolita, loco Vamos Esto es para mí Esto es para mí Aquí hay un casco, ¿eh? Uh, de chitín Uh, 32 palitas, compañeros Que eso no lo haya visto yo Bueno Picos y demás Tres glory coins Tío No sé, no sé, no sé No sé si podré No sé si será de una rentable raidea, ¿eh? Hombre Sí Yo creo que sí Porque aquí hay Aquí hay materiales O sea Uh, mira la lana Todo lo que han esquilado a la lana Esto Esto Estimulantes 72 estimulantes Sí, yo creo que sí Hostia Y lo del pico y eso verde No sé dónde lo sacan Supongo que va a matar rexes alfa Y cosas así, ¿no? Tampoco dirás tú Cómo matas un rex alfa En este servidor Bueno Bueno, oye Pues no me puedo quejar Eh, nos ha costado 200 glory coins al raideo Si no me equivoco Sí, 200 Sí, 200 Porque he utilizado solo dos T4 Tenemos Tenemos estos dos O sea, no me quedan más Dos, ¿no? Sí, dos Dos de munición Dos T4 Si yo creo que ya Lo de arriba ¿Queréis que entremos arriba? No, 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 no No voy a entrar arriba Porque es que no, 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 no No sé O sea, esto es el loot O sea, no va a haber más ¿Queréis que entremos arriba? Se lo pacotillan A ver qué hay No sé si me va a llegar la espada Vale, nueve Vamos a poner los dos Venga, va Ya está Y nos vamos, ¿eh? Y nos vamos Al fin y al cabo Esto no lo hemos pagado nosotros Vale, nos vamos Porque, o sea, es que Que le den No voy a... No quiero saber lo que hay arriba Ahí Creo que hay Se lo voy a dar un huerto o algo así Vale, pues Oye Worth Worth as fucking hell La verdad, el raideo, ¿eh? O sea, por fin Se hemos gastado cuatro Bueno, 200 glory coins Estos doscientos últimos Os los regalo yo Por si acaso había algo allí Pero no Pues Mejor de lo que pensabas Solo hay un problema Que con el peso No creo que pueda llevarlo todo Así que voy a tener que esperar A que venga alguien Vale, pues Nada Vamos a ir al mercado A ver cuánto puedo sacar en total Y ahora venimos Vale, chicos Pues nada Pues al final ha venido Fes Para que ayudarme en un momentito Hemos recogido todo lo que viene a ser Lo que había en la casa Lo hemos vendido Y me ha salido Por... He sacado unos seiscientos cuarenta He gastado cuatrocientos Tenía yo doscientos Ahora hemos sacado unos cuatrocientos cuarenta y cuatro Por ahí Cuatrocientos cincuenta Unos cuatrocientos cincuenta 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 glory coins Vale, es que hemos vendido Una burrada Entre... Entre el cimiento y pasta Y la paja y todo Chaval, o sea Las... Monterazo de pasta, tío Encima Lo más tocho es esto, tío Que nos llevamos una pistola de gratis Cuesta por horas Poca por hora Se ha caído el juego Y estos dos verdes Las dos estas verdes Que eso, graso, no Picas más rápido Y talas más rápido O sea, perfecto Y las palitas Y demás Esto por cierto, a ver No, no, es horrible Mola muchísimo más el sombrerito Bueno chicos, pues nada Pues como siempre Muchísimas gracias a todos Espero que os haya gustado el vídeo Recordad que ahora mismo A lo mejor estáis viendo esto Cuando ya han pasado ciertas cosas O sea, ya lo veréis, ¿vale? Que como siempre estoy de vacaciones Muchísimas gracias a todos Y luego van a ver, chicos, ¿vale? ¿Verdad?